Alexis Sánchez y Claudio Bravo furiosos con Gareca, Alexis y Bronca con Eduardo Vargas. Grupo partido en Chile, reacciones tras empate ante Perú. Iniciamos a un video más de Gol Viral, arrancamos con una nueva edición pelotera del día de hoy. Alexis Sánchez se quejó del juego brusco de Perú tras empate con Chile por Copa América 2024, el delantero de la selección chilena no se quedó conforme con lo hecho ante la Blanqui Roja en el estreno de la competición con Mebol. Además, lamentó las ocasiones de Gol que desperdició y que pudo cambiar la historia del encuentro. Alexis Sánchez terminó siendo elegido como la figura del partido entre Perú vs Chile por la fecha 1 de la Copa América 2024. El delantero fue uno de los más determinantes en el cuadro Mapocho, e incluso tuvo una ocasión clara de Gol, pero el balón se perdió cerca del arco de Pedro Gallese. A pesar del reconocimiento que recibió por parte del campeonato con Mebol, el atacante de La Roja no se quedó contento con el resultado y se quejó del juego brusco que protagonizó la selección peruana, ya que eso hizo trabado el trámite del Clásico del Pacífico. Además, lamentó las ocasiones de Gol que no pudo concretar y que pudo haber cambiado el resultado final. El 10 hizo mea culpa por la inexactitud de los pases, pero dejó en claro que confía en su equipo y está seguro que tiene las armas suficientes como para pelear en el campeonato continental. Creo que ellos, Perú, empezaron agresivos, teníamos que entender un poco cómo ir al espacio, jugar en un toque o dos, lo entendimos después de los 13 minutos del primer tiempo. Tuvimos ocasiones, tuve una o dos veces, esto es Copa América y cuando tienes una ocasión hay que hacerla. Un poco impreciso en los pases, jugamos un solo partido antes de venir acá, pero me voy con una sensación buena porque creo que hay nivel, hay jugadores y estoy contento con el desempeño. Me voy ilusionado, declaró el atacante en pista con D-Sports. El gol que se falló Alexis Sánchez en Perú vs Chile, el partido entre La Roja y la selección peruana terminó en empate sin goles, pero los hinchas mapochos se quedaron con la sensación de haberlo ganado ya que Alexis Sánchez perdió una increíble ocasión de gol. El 10 desaprovechó la gran oportunidad de inclinar la balanza a favor de su equipo. A los 15 minutos, Gabriel Suazo comandó el ataque de Chile y le dio pase a Víctor Dávila que estaba dentro del área peruana. El delantero vio al jugador del Inter de Milán libre y sin marca, pero no pudo conectar en la puerta del arco de Pedro Gallese. Esto que Claudio Bravo no se guardó nada en su análisis, el capitán fue autocrítico con el desempeño del equipo de todos. Nos faltó tener un poco más de calma, la que tuvimos en los dos amistosos fuera de Chile, en el amistoso con Paraguay. Eso también te lleva a afrontar los partidos de otra manera, a no chocar tanto con el rival cuando este es muy físico y te aprieta siempre, comenzó señalando tras el cotejo. Ellos también tienen gran parte del mérito al contrarrestar ese tipo de cosas, de ponernos una labor compleja. Quedamos al debe en tener calma. Fuimos muy precipitados a la hora de jugar, pero creo que por cómo estamos trabajando, cómo estamos afrontando los partidos, eso te da tranquilidad para los otros partidos, añadió en diálogo con CHV. Bravo continuó en la misma línea y también se refirió al próximo desafío del combinado nacional. ¿Qué jugador de fútbol no quiere afrontar estos desafíos si todos los partidos a nivel sudamericano, sean clasificatorias, amistosos o Copas Américas, son muy disputados e igualados. Viene un partido sumamente especial. Nosotros no bajamos los brazos en ningún momento y eso es destacable. Tenemos que recuperar fuerzas y afrontar el siguiente desafío, sentenció el oriundo de Biluco. Triste, queríamos ganar el partido. Creo que sobre todo el primer tiempo tuvimos ocasiones, tuvimos mala posición del balón. Creo que el segundo tiempo estuvo muy errático, sobre todo en la mitad de la cancha. Creo que nos equivocamos muchos pases que nosotros normalmente no nos equivocamos y no pudieran haber cortado factura. Así que al final nos terminamos llevando un punto, pero bueno, nos esforzamos al máximo para poder ganar. No lo conseguimos, así que ahora recuperarse bien para enfrentar una final contra Argentina. Queremos ir a ganar a Argentina. Sabemos que es complicado. Una selección de gran nivel, la última campeona del mundo que acaba de ganar. Pero bueno, nosotros tenemos esa esperanza y tenemos esas ganas de ir a ganar ese partido. Empezaron agresivos. Teníamos que entender un poco cómo ir al espacio, jugar un toque o dos. Lo entendimos después de los 13 minutos, entendimos el primer tiempo y después obviamente que tuvimos la ocasión, la tuve una o dos veces. Y bueno, esto es la Copa América, cuando tiene una ocasión hay que hacerla. ¿Cómo lo viste al equipo en lo que es el debut? Porque siempre hay ciertas reacciones diferentes. No, es un poco impreciso los pases. Creo que no jugamos un solo partido antes de venir acá. Pero me vi la sensación buena. Creo que hay nivel, hay jugadores y estoy contento con el desempeño de los jugadores. Te vas ilusionado. Sí, me voy ilusionado. Gracias, Alexi. Felicitaciones por tu carrera. ¿Piencias lo que ha significado esta Copa América? ¿Cómo lo viste el equipo? Creo que más allá del resultado del empate, nos vamos tranquilos con lo que mostramos hoy día. Por ahí, por el momento, en las eliminatorias creo que se esperaba menos de Perú y creemos que hemos dado la talla. ¿En dónde notas que se dio el cambio? ¿Qué fue lo que más te gustó del equipo? Sobre todo en el segundo tiempo, calculo que es donde mostraron la mejor virtud. Sí, nos organizamos mucho mejor en ataque. Tuvimos más opciones. Chile, por el momento tuvimos a Chile en su campo. ¿Cuál partido adelante? ¿Cuál partido? En el segundo tiempo mejoró Perú, incluso en ocasiones de gol. Tuviste por ahí un par. ¿O Perú estuvo a punto de llevarse el triunfo? Yo creo que fueron diferentes. El primero fue mucho más defensivo y el segundo, mucho más ofensivo. Y sí, yo tuve, creo, dos claritas y hay que seguir trabajando así. Este punto, ¿crees que activa este grupo, Perú-Chile? ¿Les toca jugar ahora frente a Canadá? La idea es sumar un triunfo porque Chile va a ir a Argentina a jugar contra Argentina. ¿Cuánto se valora este punto en el inicio? Yo creo que hicimos un gran partido y yo creo que será nuestro comienzo. Claudio, buenas noches. ¿Cuál es tu análisis de este partido? Que era un clásico, termina dividiendo los puntos. Sí, como lo dices tú, de jugar, nos vimos muy precipitados, pero físicamente creo que el equipo se entregó al máximo ante un equipo también en ese aspecto muy fuerte. Por ser el primer partido, quizás también había mucha ansiedad a trabajarlo desde lo psicológico más allá del tema futbolístico porque eso está para Chile. Sí, lógico, no es fácil. Creo que este ambiente y estos encuentros son muy similares a lo que se juega y que se vive en las clasificatorias donde nadie te regala nada, donde cada jugador está acá por algo y tienes gente muy buena a nivel técnico y físico y creo que eso se nota dentro del juego. Creo que a nosotros nos faltó un poco más de tranquilidad, como te dije, no haber jugado tan precipitado, pero el trámite del juego creo que se dio así también por ambos lados. El grupo A queda de esta manera después de un partido, Argentina en primer lugar con tres unidades, diferencia de más dos, Chile y Perú con su puntito cada quien y Canadá en el fondo con cero y ahora Canadá enfrentará primero a Perú y después enfrentará a Chile. Vamos a ver y creo que puede ser un equipo consistente, ¿no? con lo que vimos ayer. Tiene razón, Tito, con base en lo que vimos, entendiendo que cada partido es distinto, con base en lo que vimos en la presentación de ya los cuatro equipos de este grupo, si el que parece ser favorito para llevarse el segundo lugar con base en su rendimiento es Canadá. Sí, entiendo que cambian las cosas pero creo que es una reflexión muy asertiva de esta primera jornada. Sobre su arco, el primer tiempo sí estuvo un poco friccionado, también no jugamos mucho con los volantes, era como que estábamos más defendiendo pero defendimos bien, defendimos muy bien y a través del cero atrás tuvimos más oportunidades de jugar, más atrevimiento y eso le da confianza también a Sergio que la necesitaba y me parece muy bien lo que hizo Perú hoy día, ¿no? Sí, siempre hablamos de la actitud, para algunos es algo intrínseco algo que tiene que haber siempre pero en momentos en los que el equipo no está bien demostrar este tipo de fuerza anímica a nivel individual y colectiva ¿ayuda? ¿funciona? Ayuda mucho, ayuda muchísimo, creo que esto para la confianza, ¿no? Este empate sirve más para la confianza de los jugadores desde arriba, ¿no? Que hoy se vio un Perú confiado en el segundo tiempo que sabía qué hacer, sabía juntarse, sabía llegar con los extremos, o sea, a mí me gustó, me gustó cómo se plantó en el segundo tiempo, pero ¿por qué? Porque la defensa también estuvo muy bien, desde que la defensa está bien, pero no tocó muchas pelotas, no fue figura, entonces quiere decir que el funcionamiento está mejorando, ¿no? creo que los dos equipos podríamos analizar a ambos equipos y decir lo mismo de uno y otro, ¿no? Sí. Mucho mejor desde el duelo individual, defensivo, creo que lo de Calen, Zambrano, Araujo fue impecable, muy bien, muy bien, muy bien, en Chile igual y la deuda está en los últimos 25 metros, que nos falta ese gran pase. Tenemos que mejorar eso, ¿no? Y creo yo que vamos a seguir mejorando a tener una mejor versión de Perú, ¿no? Un partido difícil, ¿no? El de Canadá porque es muy físico, ¿no? Muy físico, pero lo que vio ayer que dejaba mucho espacio, ¿no? Si sabemos aprovechar ese espacio que deja Canadá, vamos a hacerle daño. Un jugador que te hubiese gustado ver hoy de lo que nos faltó, ¿quién podría haber puesto esa? Me gustó, perdón, quería verlo a Reina, quería ver a Reina, quería ver qué tal, ¿no? Su debut en la Copa, Quizá ponerle ese fuego a la dinamita que faltaba, no prender ahí. Sí, 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 Reina es muy explosiva adelante en esos metros que tiene, ¿no? De acuerdo, vamos a ir viendo el resumen del partido y lo vamos comentando aquí con Cristian Ramos, esta es la introducción del partido, algunas imágenes de lo que significaba la previa, ¿no? Del mismo, en un contexto muy peruano, ya tú lo has vivido ahí, tú has estado en la cancha, ir a Estados Unidos es ir al Nacional de Lima, ¿no? Sí, 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 los únicos que creo que nos superan ahí por ahí, Colombia, que sí canta un montón, pero después nosotros estamos siempre imponiéndonos. Estamos también en un proceso de adaptarnos a una nueva manera de jugar. Y bueno amigos, así terminamos con la edición futbolera del día de hoy, gracias por vernos mis cracks, gracias por los comentarios y su suscripción, nos vemos en un próximo video.